Muy buenas a todos, soy David. Bienvenidos a lo que espero que sea el primer videoblog de muchos. Hoy nos vamos a Antequera. Pues ya estamos en el coche, nos esperan unos 40 minutos de viaje aproximadamente. La verdad que nunca están en Antequera. Así que vamos a ver en principio los dólmenes y el torcal, que es un paraje natural de Antequera. Vamos a ver si el tiempo acompaña y pasamos un buen día. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y por fin llegamos a Antequera. La primera parada será en los dólmenes de Antequera. A ver esto cómo va, si está abierto, que creemos que sí, que hay mucha gente aquí, si tiene precio, lo que vale y nada. Vamos a ver qué nos encontramos. Luego la idea es ir al centro de Antequera y dar un paseo por el pueblo en sí, donde grabaremos más cosillas. Y nada más, a ver qué tal, ¿no? A ver, vamos para dentro. Venga. Bueno, pues nada más subir, nos han comentado que la entrada es gratuita y que simplemente nos registran cuando hay quien entra. Sobre todo, solo nos piden el código postal, ya está. Es como para allá un control a ver dónde viene, supongo. Y ya nos indican que hay que seguir recto, que ahora iremos para allá y hacia la derecha. Así nos indican. Así que ahora vamos a ver qué nos encontramos. Como ya hemos dicho, es la primera que venimos aquí, así que a ver qué tal. A mi derecha se ve lo que se conoce como la Peña del Peñón o la Peña de los Enamorados, o también la Montaña del Indio, por la forma que tiene, ¿no? Que parece, básicamente, algunos la llaman una mujer tumbada o la cara de un indio. Cuenta la leyenda de que hubo una batalla entre musulmanes y cristianos, hace ya muchos años, obviamente, y que ganaron los musulmanes y apresaron a un comandante cristiano. La hija del rey musulmán quería visitar las celdas y se encontró con el comandante cristiano y se enamoraron. Entonces decidieron escaparse juntos. El rey musulmán, al darse cuenta de ello, los persiguió por el Peñón y al ver que no tenían escapatoria, se abrazaron y se arrojaron al vacío para unirse en la eternidad. Arriba, en el Peñón, hay una estatua de ambos abrazándose, inclinados hacia el vacío, y se cuenta que al atardecer esas estatuas generan una luz rojiza que simboliza la sangre que allí se virtió. Por supuesto, esta tragedia hizo que el rey musulmán se diera cuenta de su error y hizo las paces con los cristianos, trayendo así la paz a estos lugares. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... Esto no sé muy bien cómo calificarlo porque es una especie de... castillo, alcazaba con... una especie de iglesia ahí dentro un convento ¿Por qué? La entrada al alcazaba sí que son 6 euros y al convento todavía no lo sabemos vamos a acercarnos ¡Suscríbete al canal! Y bueno, siguiendo bajo la sombra este monasterio o este lo que sea tenemos... ruinas ruinas de una ciudad romana por ahí en el mapa venía el nombre el mapa que... no sé dónde estará en el bolso y... está curioso, está curioso cómo respetan... la antigüedad en este sitio en Antequera y bueno, después de subir escaleras ahora toca bajarla y... aquí... en este jardincito que se llama el cortijo vamos a acabar nuestro viaje por Antequera ¡Ole la moto! nos falta por ver el Torcal que vendremos otro día porque cerca del Torcal también está el parque de los lobos así que eso lo vamos a dejar para otro día para verlo con mejor luz con más memoria con más batería y por supuesto con más energía la verdad que hemos andado bastante por el pueblo los pueblos suelen tener bastante cuesta arriba cuesta abajo entonces bueno pues... si queráis o no eso cansa un poco y bueno pues nada espero que os haya gustado un poco este vídeo el primer blog de muchos que espero que vean jajaja y nada nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias a todos adiós 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 hashtag puerta